Lleva la cita, señal de voz, cuando la tuna te des, ven en atrás, no te enamores, no te la la, esa la cita que adorna mi capa, con un troncito de su canción. Lai, 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 no te enamores, no te la la, ni de la naturaleza a pasar, no se la, lai, 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 la ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!